Que la educación siga mejorando es garantía de un futuro mejor. Que el trabajo siga creciendo es garantía de dignidad. Que las obras sigan avanzando es garantía de crecimiento. Que la salud siga mejorando es garantía de una mejor calidad de vida. Que la inclusión siga creciendo es garantía de igualdad. Que Eduardo Fellner sea gobernador es garantía de gobierno. Eduardo Fellner Gobernador. Garantía de gobierno. Lista 501. Frente para la victoria.